La provincia Correa de Brasil, que es la reina mundial del ecoturismo, reinado que se organiza año a año en la provincia del Napo, se encuentra de visita en esta provincia para promover la conservación del turismo ecológico. Además, visitó las facultades de ecoturismo de varios establecimientos educativos con la finalidad de compartir experiencias y realizar un proyecto de intercambio estudiantil entre Ecuador y Brasil. Entonces estoy acá para promover también el turismo de Napo, Chaco, Ecuador entero. Y también estoy aquí en la universidad para poder hacer un proyecto para que vengan estudiantes de Brasil para Ecuador y así por diante. Los ecuatorianos también están invitados a ir a Brasil. Entonces estamos intentando esta alianza para que ecuatorianos vayan para Brasil juntamente con la universidad. Gracias.